Confía en Cristo y Él te ayudará Confía en Cristo y Él te ayudará No vagues serrande perdido en el mal No vagues serrande perdido en el mal Mi Señor Jesucristo a las nubes Él vendrá Mi Señor Jesucristo a las nubes Él vendrá A llevar a su iglesia que le haya sido fiel A llevar a su iglesia que le haya sido fiel Recompensa en el cielo, corona obtendrás Recompensa en el cielo, corona obtendrás La palabra que ha dicho que muy pronto ya vendrá Mi Señor Jesucristo a las nubes Él vendrá Mi Señor Jesucristo a las nubes Él vendrá A llevar a su iglesia que le haya sido fiel A llevar a su iglesia que le haya sido fiel Música 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 Como el ciervo que brama Música 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 Como el ciervo que brama Música 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 Andaba yo en el mundo sin dirección Perdido en el pecado perdido en el pecado perdido en el pecado sin salvación Música Pero un día mi Cristo me encontró Él extendió su mano y me rescató Música Ahora tanto alegre gloria al Señor porque el cambio mi vida y me transformó Ahora tanto alegre gloria al Señor porque el cambio mi vida y me transformó Música 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 Amigo que me escuchas esta canción acepta a Jesucristo en tu corazón Amigo que me escuchas esta canción acepta a Jesucristo en tu corazón Música 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 Pero un día mi Cristo me encontró Él me extendió su mano y me rescató Ahora tanto alegre gloria al Señor porque el cambio mi vida y me transformó Ahora tanto alegre gloria al Señor porque el cambio mi vida y me transformó Música 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 Ahora tanto alegre gloria al Señor porque el cambio mi vida y me transformó Ahora tanto alegre gloria al Señor porque el cambio mi vida y me transformó Música 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 Vino a mi corazón me trajo paz y alegría Cristo cambió mi vivir me dio una nueva vida Música Todos mis pecados Cristo me ha perdonado Todos mis pecados Cristo me ha perdonado Todos mis pecados Cristo me ha perdonado Música Canto de gratitud porque Cristo me ha salvado Perdido estaba yo y ruiné en el pecado Y Cristo te dio sus manos y de lodo me ha rescatado Y Cristo te dio sus manos y de lodo me ha rescatado Música 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 Venga Cristo Jesús, Él puede cambiar tu vida Venga y no te resmarres y ve a Jesucristo Cristo ofrece darte lo que el mundo no te ha dado Cristo ofrece darte lo que el mundo no te ha dado Cristo ofrece darte lo que el mundo no te ha dado Cristo ofrece darte lo que el mundo no te ha dado Fue un día muy especial Cuando a mi Cristo me entregué Vida nueva Él me dio Y por su gracia me salvó Fue un día muy especial Cuando a mi Cristo me entregué Vida nueva Él me dio Y por su gracia me salvó En sus brazos me tomó y me agulló junto a Él Y llenó mi corazón de su gran amor Transformó todo mi ser y ahora canto feliz Tengo vida eterna gracias a Jesús Cuando a Cristo me entregué Nunca podré olvidar Pues Él me dijo Ven a mí Que yo te haré descansar Cuando a Cristo me entregué Nunca podré olvidar Pues Él me dijo Ven a mí Que yo te haré descansar En sus brazos me tomó y me agulló junto a Él Y llenó mi corazón de su gran amor Transformó todo mi ser y ahora canto feliz Tengo vida eterna gracias a Jesús En sus brazos me tomó y me agulló junto a Él Y llenó mi corazón de su gran amor Transformó todo mi ser y ahora canto feliz Tengo vida eterna gracias a Jesús 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 El Señor pronto, pronto vendrá A llevar tu día de ser de amor Hay que estar, estar preparado ya Porque Él pronto descenderá Vivirás juntamente con Él Si eres fiel y haces su voluntad Vivirás en la Santa Ciudad Con Jesús por la eternidad Él nos fue, nos fue a preparar Tu lugar, tu lugar, allá es su mansión Él vendrá y nos levantará Para estar juntamente con Él Para estar juntamente con Él Vivirás juntamente con Él Vivirás juntamente con Él Si eres fiel y haces su voluntad Vivirás en la Santa Ciudad Con Jesús por la eternidad 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 En la Santa Ciudad Con Jesús por la eternidad ¡Vamos! gloria a Cristo, exaltemos hoy su nombre, démosle gloria a Cristo, exaltemos hoy su nombre. Cantemos todos unidos por salvarnos del pecado, gracias Señor, por salvarnos del pecado, gracias Señor, por salvarnos del pecado. Música Nuestro Dios es de los cielos, preparando veñas moradas, nuestro Dios es de los cielos, preparando veñas moradas, para sus hijos que tienden, esperando en este mundo, para sus hijos que tienden, esperando en este mundo, esperando en este mundo, esperando en este mundo. Por eso canto alegre, con todo mi corazón, porque mi Cristo me ha dado, me ha dado la salvación. Música Mi Señor pronto viene, a llevar a su iglesia. Y el que no esté preparado, a sufrir se quedará. Mi Señor pronto viene, a llevar a su iglesia. Y el que no esté preparado, a sufrir se quedará. Acércale con gozo, y dale tu corazón, y dale tu corazón. Con vida nueva, en Él encontrarás. En las luchas y en las pruebas, mi Jesús te ayudará, a vencer al enemigo, porque siempre le eres fiel. En las luchas y en las pruebas, mi Jesús te ayudará, a vencer al enemigo, porque siempre le eres fiel. Acércale con gozo, y dale tu corazón. Acércale con gozo, y dale tu corazón. Él te dice, ven a mí, que yo te haré descansar. Acércale con gozo, y dale tu corazón. Acércale con gozo, y dale tu corazón. Él te dice, ven a mí, que yo te haré descansar. Acércale con gozo, y dale tu corazón. Vida nueva, en Él encontrarás. 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 Es momento de alabarle y adorarle a Jesús. Él es digno de alabanza y de toda gratitud. Eternamente le cantaremos, y adoraremos al Señor. Con los ángeles reunidos, en la presencia de mi Dios. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Para gozar, con Cristo en la eternidad. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Para gozar, con Cristo en la eternidad. Nuestra meta está fijada. Y es la patria celestial. El momento en que lleguemos, nos gozaremos juntos con Él. Nuestra meta está fijada. Y es la patria celestial. El momento en que lleguemos, nos gozaremos juntos con Él. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Para gozar, con Cristo en la eternidad. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Para gozar, con Cristo en la eternidad. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Para gozar, con Cristo en la eternidad. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Para gozar, con Cristo en la eternidad. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Cristo vendrá, al cielo nos llevará. Para gozar, con Cristo vendrá. Para gozar, con Cristo vendrá. Todos alabemos al bendito Creador Y cantemos con gozo por tu encontrar a mi amor Todos alabemos al bendito Creador Y cantemos con gozo por tu encontrar a mi amor Junto viviremos allá en su mansión Y gozaremos por toda la eternidad Junto viviremos allá en su mansión Y gozaremos por toda la eternidad Siempre seguiremos adelante con Jesús Porque nos ofrece vida nueva en su mansión Siempre seguiremos adelante con Jesús Porque nos ofrece vida nueva en su mansión Junto viviremos allá en su mansión Y gozaremos por toda la eternidad Junto viviremos allá en su mansión Y gozaremos por toda la eternidad Hoy te anunciamos que el Señor pronto vendrá Él está muy cerca, hay que prepararnos ya Hoy te anunciamos que el Señor pronto vendrá Él está muy cerca, hay que prepararnos ya Juntos viviremos allá en su mansión Y gozaremos por toda la eternidad Juntos viviremos allá en su mansión Y gozaremos por toda la eternidad Juntos viviremos allá en su mansión Y gozaremos por toda la eternidad Música 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 Viajando yo voy a la bella mansión Y viajando yo voy a la bella mansión Donde el Señor a los suyos se preparó Donde el Señor a los suyos se preparó Música Hay gran multitud entrando a ese lugar Hay gran multitud entrando a ese lugar Son lavados con la sangre del Cordero Son lavados con la sangre del Cordero Son lavados con la sangre del Cordero Música Oh Señor, quiero llegar A esa mansión, ciudad celestial Con Jesús, siguiendo yo voy Pero debo llegar al final Música Amigo que va sin rumbo y sin dirección Amigo que va sin rumbo y sin dirección Música Tal vez estás yendo a la condenación Música Tal vez estás yendo a la condenación Música Viaja con Jesús a la bella mansión Viaja con Jesús a la bella mansión No te cuesta nada, solo es tu decisión No te cuesta nada, solo es tu decisión Música Música Oh Señor, quiero llegar a esa mansión, ciudad celestial Música Con Jesús, siguiendo yo voy Pero debo llegar al final Música Oh Señor, quiero llegar a esa mansión, ciudad celestial Música Con Jesús, siguiendo yo voy Pero debo llegar al final Pero debo llegar al final Pero debo llegar al final Música 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 Estrecha es la puerta, angosto es el camino Victoria tras victoria, yo sigo a Jesucristo Música En Él soy victorioso, a todo voy venciendo Pues no camino solo, su espíritu va conmigo Y al final de mi jornada, recibiré una corona Música Con Jesús, diré la gloria A las mansiones que Él nos preparó Música 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 Estrecha es la puerta, angosto es el camino Victoria tras victoria, yo sigo a Jesucristo Música En Él soy victorioso, a todo voy venciendo Música 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 ¿Quién es que nos preparó? Cristo es mi vida, Él es mi caminar A Él voy a adorar, su nombre exaltar Por siempre alabar Cristo es mi guía, de noche y de día Ya no hay más temores, hoy siento alegría Su luz llegó a mi vida Cristo es mi todo, mi todo es para Él Aún mi propia vida le pertenece a Él Cristo es mi todo, mi todo es para Él Aún mi propia vida le pertenece a Él En Cristo mi alma goza de muchas bendiciones Su espíritu rebosa, no hay nada tan hermoso Que pueda disfrutar En Cristo mi alma goza de muchas bendiciones Tu espíritu rebosa, no hay nada tan hermoso Que pueda disfrutar Cristo es mi vida, no hay nada tan hermoso Cristo es mi vida, no hay nada tan hermoso Aún mi propia vida le pertenece a Él Cristo es mi vida, no hay nada tan hermoso Cristo es mi todo, mi todo es para Él Aún mi propia vida le pertenece a Él El amor del Él Aún mi propia vida le pertenece a Él Aún mi propia vida le pertenece a Él Gracias por ver el video Cuando miro o contemplo hacia el firmamento No alcanzo a comprender ¿Cómo es que el Dios del cielo ha hecho tantas cosas Que escapan a mi ver? El cielo y las estrellas y las constelaciones La luna y el sol Y el hombre la corona de la creación Que demuestran su poder Eres todo poderoso Hoy te adoro mi Señor Y me postro delante de ti Eres todo poderoso Y no hay nadie como tú Pero gracias Con tu gran amor ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando miro o contemplo hacia el firmamento No alcanzo a comprender ¿Cómo es que el Dios del cielo Ha hecho tantas cosas Que escapan a mi ver? El cielo y las estrellas y las constelaciones La luna y las constelaciones La luna y el sol Y el hombre la corona de la creación Que demuestran su poder Que demuestran su poder Eres todo poderoso Hoy te adoro mi Señor Y me postro delante de ti Eres todo poderoso Y no hay nadie como tú Te doy gracias Por tu gran amor Eres todo poderoso Eres todo poderoso Porque adoro mi Señor Y me postro delante de ti Eres todo poderoso Y no hay nadie como tú Te doy gracias Por tu gran amor Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Te doy gracias En la vida hay momentos de sombras tan oscuras Parece que todo se acaba No encuentras la salida que tú tanto estás buscando Te ves en completa soledad En la vida hay momentos de sombras tan oscuras Parece que todo se acaba No encuentras la salida que tú tanto estás buscando Te ves en completa soledad Aunque padre y madre y hermanos me dejaré Y Dios con todo me recogerá Y si todos mis amigos se fueran de mi lado Jesús nunca me abandonará Aunque padre y madre y hermanos me dejaré Y Dios con todo me recogerá Y si todos mis amigos se fueran de mi lado Jesús nunca me abandonará En la vida hay momentos de sombras tan oscuras Parece que todo se acaba No encuentras la salida que tú tanto estás buscando Te ves en completa soledad En la vida hay momentos de sombras tan oscuras Parece que todo se acaban No encuentras la salida que tú tanto estás buscando No encuentras la salida que tú tanto estás buscando Y si todos mis amigos se fueran de mi lado Jesús nunca me abandonará Y si todos mis amigos se fueran de mi lado Jesús nunca me abandonará Jesús nunca me abandonará Y si todos mis amigos se fueran de mi lado Jesús nunca me abandonará ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Señor! ¡Como podré yo pagar Lo que has hecho en mí Me has perdonado Y me has salvado Siendo yo Un pecador Tu amor Oh mi Dios No se fue De igualar Oh no No hay como tú Ningún hombre podrá Compararse aquí Señor No habrá No hay como tú Señor Señor No hay como tú Fuera tinta Y el firmamento Un gran papel Y cada hombre No podrá describir Al amor de Dios Tu amor Tu amor Oh mi Dios No se puede Igualar No hay como tú Tu amor Ningún hombre Ningún hombre podrá Ningún hombre podrá Compararse a ti Señor No habrá No habrá No hay como tú Señor No habrá No hay como tú No hay como tú No hay como tú Señor 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 No hay como tú No hay como tú No hay como tú No hay como tú Grande, grande eres tú, oh Dios, mi corazón te adora Porque no existe otro igual que tú Grande, grande son tus maravillas, mi corazón te adora Porque no existe otro igual que tú El cielo y la tierra revelan su poder Y todo lo que mis ojos puedan ver Con tus manos tú me formaste Y soplaste aliento en mí Hoy te rindo mi alabanza solo a ti Música Grande, es tu nombre en las naciones Lo gritan las multitudes Es que no existe otro igual que tú Grande, solo tu Dios eres grande Tu iglesia te adora No hay otro Dios que sea igual que tú El cielo y la tierra revelan su poder Y todo lo que mis ojos puedan ver Con tus manos tú me formaste Y soplaste aliento en mí Hoy te rindo mi alabanza solo a ti Música El cielo y la tierra revelan su poder Y todo lo que mis ojos puedan ver Con tus manos tú me formaste Y soplaste aliento en mí Hoy te rindo mi alabanza solo a ti 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 Hoy les traigo una noticia a todos mis amigos De repente la escuchaste Hoy te quiero recordar Que mi Cristo viene a la tierra Él viene por segunda vez Hoy en día es abogado Él te quiere ayudar Cuando él venga será juez Vendrá para juzgarte Recompensas trae a los justos Condenación a todos los que no creen Mi Cristo muy pronto viene ya A llevar a un pueblo escogido Cobaldes al cielo no entrarán Solamente los valientes entrarán Amigo no des por desprovisto hoy Jesucristo volverá Es tiempo de aceptarle hoy Mañana muy tarde puede ser Amigo no des por desprovisto hoy Jesucristo volverá Jesucristo volverá Jesucristo volverá Jesucristo volverá Jesucristo volverá Jesucristo volverá Es tiempo de aceptarle hoy Mañana muy tarde puede ser Mi Cristo muy pronto viene ya A llevar a un pueblo escogido A llevar a un pueblo escogido A llevar a un pueblo escogido Mi Cristo muy pronto viene ya A llevar a un pueblo escogido Cobardes al cielo no entrarán, solamente los valientes entrarán Hoy quiero compartir lo que me pasó, pagaba en el mundo en manos de Satán En drogas y parrandas, en vicios de maldad, dolores me causaron a mi alma destrozó En mi trajinar del mundo de maldad, Cristo me encontró a mi alma curó En mi trajinar del mundo de maldad, Cristo me encontró a mi alma curó Medio su amor, medio su paz, que felicidad por siempre será Medio su amor, medio su paz, que felicidad por siempre será Amigo tú que estás en este mundo mal, tal vez agonizando Cristo te llama hoy Amigo tú que estás en este mundo mal, tal vez agonizando Cristo te llama hoy En mi trajinar del mundo de maldad, Cristo me encontró a mi alma curó En mi trajinar del mundo de maldad, Cristo me encontró a mi alma curó Medio su amor, medio su paz, que felicidad por siempre será Medio su amor, medio su paz, que felicidad por siempre será Medio su amor, medio su paz, que felicidad por siempre será Medio su amor, medio su paz, que felicidad por siempre será Medio su amor, medio su paz, que felicidad por siempre será No todo aquel que me diga, señor, señor mío No todo aquel que me diga, señor, señor mío No todos tendrán derecho a la vida eterna No todos tendrán derecho a la vida eterna Solamente aquellos que hagan la voluntad del Padre Solamente aquellos que hagan la voluntad del Padre Aquellos tendrán derecho a la vida eterna Aquellos tendrán derecho a la vida eterna Música Muchos dirán aquel día, señor, señor mío Muchos dirán aquel día, señor, señor mío En tu nombre hicimos milagros y sanidades En tu nombre hicimos milagros y sanidades Música Entonces responderé que yo nos conozco Entonces responderé que yo nos conozco Apartado soy de mí, hacedores de maldades Apartado soy de mí, hacedores de maldades Si vienes a Cristo y Cristo te perdonará Si vienes a Cristo y salvo, salvo tú serás Si vienes a Cristo y Cristo te perdonará Si vienes a Cristo y salvo, salvo tú serás Música 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 Pagada en el mundo, en triste soledad Música Llorando y gimiendo en toda mi maldad Un día en mi camino, Jesús me encontró Sufiendo en agonía, y Él me dijo así Música Yo ya di mi vida por todos Música 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 A veces me siento desmayar, las fuerzas parecen terminar. Música 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 Me inspira a caminar, el reto al final para continuar Sediento estoy Señor, de ver quiero de ti El agua cristalina que fluye de tu ser Y así recuperar las fuerzas que perdí Para llegar al cielo, la ciudad celestial Sediento estoy Señor, de ver quiero de ti El agua cristalina que fluye de tu ser Y así recuperar las fuerzas que perdí Para llegar al cielo, la ciudad celestial La ciudad celestial Esta serenata que traemos hoy Por tu aniversario déjanos cantar Esta serenata que traemos hoy Por tu aniversario déjanos cantar Para darle gloria al eterno Dios Quien te ha regalado un añito más Te vistió de gala el Señor Jesús Por el buen esfuerzo de tu gran labor Amigos y hermanos reunidos hoy Juntos festejamos este día especial ¡Gracias! Gracias te damos Dios por esta reunión Unidos en tu amor, que gran felicidad Gracias te damos Dios por esta reunión Unidos en tu amor, que gran felicidad Esta serenata que traemos hoy Por tu aniversario déjanos cantar Para darle gloria al eterno Dios Quien te ha regalado un añito más Te vistió de gala el Señor Jesús Por el buen esfuerzo de tu gran labor Amigos y hermanos reunidos hoy Juntos festejamos este día especial ¡Gracias! Gracias te damos Dios por esta reunión Unidos en tu amor, que gran felicidad Gracias te damos Dios por esta reunión Unidos en tu amor, que gran felicidad Gracias te damos Dios por esta reunión Gracias te damos Dios por esta reunión Unidos en tu amor, que gran felicidad Unidos en tu amor, que gran felicidad Gracias te damos Dios por esta reunión Unidos en tu amor, que gran felicidad Gracias te damos Dios por esta reunión Unidos en tu amor, que gran felicidad Te damos la gloria, te damos la honra Por muchos años de vida Señor Con mucha alegría y gran regocijo Todos te decimos, gracias Dios Te damos la gloria, te damos la honra Por muchos años de vida Señor Con mucha alegría y gran regocijo Todos te decimos, gracias Dios Música Cristo pronto viene, el tiempo final se dará Cristo viene en las nubes Por su iglesia que él compró Cristo pronto viene, el tiempo final se dará Cristo viene en las nubes Por su iglesia que él compró La gente correrá Y se desesperará Buscando a sus seres queridos Pero ya no lo encontrarán Y muchos se preguntarán Que es lo que ha sucedido aquí Esa iglesia gloriosa Jesucristo se la llevó Y muchos se preguntarán Que es lo que ha sucedido aquí Esa iglesia gloriosa Jesucristo se la llevó Música Música Aquel día muy triste será Para aquellos que quedan aquí El lamento y dolor vivirán Por toda la eternidad Aquel día muy triste será Para aquellos que quedan aquí El lamento y dolor vivirán Por toda la eternidad La gente correrán La gente correrá Y se desesperará Buscando a sus seres queridos Pero ya no lo encontrarán Y muchos se preguntarán Que es lo que ha sucedido aquí Esa iglesia gloriosa Esa iglesia gloriosa Jesucristo se la llevó La gente correrá Y se desesperará Buscando a sus seres queridos Pero ya no lo encontrarán Pero ya no lo encontrarán Y muchos se preguntarán Que es lo que ha sucedido aquí Esa iglesia gloriosa Esa iglesia gloriosa Jesucristo se la llevó Y muchos se preguntarán Es lo que ha sucedido aquí Esa iglesia gloriosa Jesucristo se la llevó Jesucristo se la llevó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es triste y lamentable Los tiempos que estamos viendo La humanidad se pierde Por causa del pecado La juventud se hunde En tanta delincuencia En vicios y placeres En vicios y placeres Y uno de ellos se va muriendo ¡Qué dolor! ¡Pues irá! ¡Se irá! ¡Allá al tormento eterno! ¡Qué dolor! ¡Pues irá! ¡Se irá! ¡Allá al tormento eterno! El Señor Hoy te quiere liberar ¡Ven a Él! ¡Y en sus brazos hay dulce paz! ¡Ya no cierres, no! Las puertas de tu corazón ¡No le digas, no! Al que ama y te quiere salvar ¡Y en sus brazos! Y en sus brazos ¡Y en sus brazos de tu corazón! ¡Y en sus brazos! ¡Hay algo que muchas gracias! ¡Y en sus brazos te alias! ¡Y en sus brazos! ¡Y en sus brazos! Hay padres que van llorando, la triste condición Sus hijos están muriendo, en el vicio de droga y alcohol El mal cada día se extiende, la inmoralidad ha aumentado Entre hombres se van casando, ignorando las leyes de Dios De dolor, pues irán allá al tormento eterno De dolor, pues irán allá al tormento eterno El Señor hoy te quiere liberar Venga a ver, y en sus brazos hay dulce paz Ya no cierres no, las puertas de tu corazón No, no le digas no, al que ama y te quiere salvar Ven, ven a él El Señor hoy te quiere liberar Venga a él, y en sus brazos hay dulce paz Ya no cierres no, las puertas de tu corazón No le digas no, al que ama y te quiere salvar No, no le digas no, las puertas de tu corazón En medio de este pueblo, está el Señor Jesús Buscando voluntarios, a hombres de valor Que vaya y anuncien lo que Él nos enseñó Los juicios venideros a la humanidad Toma mi vida, está en tus manos Úsame Señor Como tú quieras Quiero ser un vaso Para tu gloria Para tu gloria Úsame Señor Úsame Señor Como tú quieras Oh Señor Hay muchos campos blancos Hay almas que salvar Obreros hay muy pocos Para ir a predicar Despierta ya del sueño Cristo te llama hoy Desconte ya las filas En mi aquí estoy Señor Toma mi vida Toma mi vida Está en tus manos Úsame Señor Como tú quieras Quiero ser un vaso Para tu gloria Úsame Señor Úsame Señor Como tú quieras Oh Señor No Toma mi vida, está en tus manos, úsame Señor, como tú quieras. Quiero ser un vaso, para tu gloria, úsame Señor, úsame Señor, como tú quieras, oh Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero un día, en mi camino, Jesucristo me encontró. Tomó mi mano y me dijo, soy el camino y la salvación. Si no sabes a dónde vas, tan perdido tú estás, ven a Cristo muy seguro estarás. Entrégale tu corazón y verás una razón, porque tienes que vivir tu vida en Dios. Gozo y alegría, hay en mi alma que felicidad. Jesucristo me ha perdonado de mis pecados, me libertó. Ahora vivo, ahora vivo, alabando y glorificando a mi Salvador. Ven amigo, ven amigo, a Jesucristo, y tus pecados perdonarán. Si no sabes a dónde vas, tan perdido tú estás, ven a Cristo muy seguro estarás. Entrégale tu corazón y verás. Entrégale tu corazón y verás una razón, porque tienes que vivir tu vida en Dios. Si no sabes a Dios. Si no sabes a dónde vas, tan perdido tú estás, ven a Cristo muy seguro estarás. Entrégale tu corazón y verás una razón, porque tienes que vivir tu vida en Dios. Entrégale tu corazón y verás una razón, porque tienes que vivir tu vida en Dios. Entrégale tu corazón y verás una razón, porque tienes que vivir tu vida en Dios. Si no sabes a Dios. Continuamos a ti. Música Un tiempo yo fui herido Por un dardo de Satanás Mi alma herida a muerte En pecado de inmoralidad No tenía el espalda en las manos Indefenso ante Satanás Fui vencido por el maligno Y me arrojó al abismo de la oscuridad Mi alma desesperada En el cielo de la maldad Mi carne muy obstinada En placeres de mundialidad Y mi espíritu ha congojado Pues gemía con gran dolor Y pasando Jesús Escuchó el clamor del fondo de mi corazón Y deseñó Jesús Y me ayudó Me tomó en sus brazos Y me salvó Me perdonó El amor de toda mi maldad Con su sangre Me purificó Me purificó Y me purificó Y me purificó Me perdonó Me perdonó De toda mi maldad De toda mi maldad Con su sangre Con su sangre Me purificó Y me purificó Y me purificó Y mi Espíritu Con su sangre me purificó 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 Desde muy joven en la vida Me encontraba muy triste y sin consuelo Desde muy joven en la vida Me encontraba muy triste y sin consuelo Desde que Jesús llegó adentro de mi alma Encontré la salvación para mi vida Desde que Jesús llegó adentro de mi alma Encontré la salvación para mi vida Música 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 Por eso digo en este canto Que solo en Cristo se hay el consuelo Quieres librarme de todo quebranto Y concederme Que entra del cielo Música 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 Que es tan buena como ella otra no hay Porque cuida de nosotros y nos llena de su amor Su esfuerzo y sacrificio no se puede comparar Ella entrega hasta su vida si hasta allí hay que amar La virtud de ella es el cuidarnos con amor Con ternura sin igual Por ella gracias Señor La virtud de ella es El cuidarnos con amor Con ternura sin igual Por ella gracias Señor Música Música Cuando Cristo era un niño su madre cuidó de él Cada día le instruía en la palabra de Dios Hoy Señor te agradezco Por el regalo tan real Tú me has dado a una madre que es tan buena y sin igual La virtud de ella es el cuidarnos con amor Con ternura sin igual Con ternura sin igual Por ella gracias Señor La virtud de ella es el cuidarnos con amor Con ternura sin igual Con ternura sin igual